En esta estación los estudiantes lo que realizan es identificar en su contexto los materiales que son reutilizables y la forma en la que ellos los pueden reciclar para sus cooperativas. Aquí podemos identificar que los niños tienen ideas muy innovadoras, muy creativas y también en conjunto generan diferentes opciones de reciclaje de estos materiales. Con la profe Mónica nos hicieron hacer en un papel unos cofres que adentro lo podíamos hacer con cualquier figurita y adentro le debíamos poner el nombre de nuestra cooperativa. Nuestra cooperativa se llama Artístico, estamos haciendo manillas, también collares, tapetes, cosas que estamos haciendo para poder vender. En esto se puede ver que estamos trabajando en equipo y nos estamos ayudando unos a los otros. En la sala de innovación yo aprendí que es muy importante nuestra cooperativa. El proyecto M me parece muy bueno para nosotras porque así aprendemos mucho más y además así podemos vender muchas cosas. ¡Suscríbete al canal!